Estamos ante uno de esos momentos en los cuales conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Me encanta esa frase bíblica. Señores, ¿cuál es la necesidad de traer el tema dominicano con respecto a los vecinos? Sí, la nación que está al otro lado de la frontera. Yo tenía pendiente hacer esto ya hace varias semanas porque hemos hablado de militares en la frontera que permiten que entren nacionales de la vecina nación a cambio de dos monedas. Hemos hablado de políticos blandengues que no han sabido históricamente abordar el tema. Y hemos hablado de la mano de obra de los vecinos en nuestro país que corre a cuenta de nuestros empresarios. Pero ahora llegó el momento de decir la verdad. ¿Dónde le entra o por dónde le entra el agua al coco con este tema de República Dominicana y sus vecinos? Sí, lo que están justo al otro lado de esa, digamos, franja en la cual, por cierto, ahora se está haciendo un muro. Miren, aquí hay un grupo de empresarios que tiene un plan llamado el Plan Binacional. Aunque este proyecto se conoce o se identifica con la familia Vicini, lo cierto es que no sería, o sería injusto más bien, limitarlo a ellos. Porque en la práctica lo que ha ocurrido es, y aquí comienzo ya a decir las cosas como son. En la práctica, otros grupos empresariales se han sumado. En la práctica, políticos que se han convertido en empresarios también se han sumado. Y también empresarios que se han convertido en políticos y que hoy están en el gobierno también se han sumado. Y esto último es muy importante que usted lo tenga claro. Porque una cosa es la visión del presidente, el que sea, y otra la de un empresario que se mete a político y está actualmente en el gobierno, que hace negocios en Haití. Porque incluso a principios de este gobierno hubo un plan para tratar de involucrar inadvertidamente al mandatario en un asunto en Haití. Aprovechando la ingenuidad del poder, que es esa etapa en la cual todo presidente pone huevos. Pero pone huevos en los primeros seis meses, quizás ocho de gobierno, porque no sabe. Pero de cara a dos años, el mandatario no termina mentalmente como comenzó, porque ya no es ingenuo. Pero al presidente trataron de meterlo al medio. Empresarios que están en el gobierno, que hoy son funcionarios, con el tema del vecino país. Porque había negocios, por ejemplo, en el sector energético. Y sigo revelando cosas. Había un proyecto para venderle energía a la gente pobre del vecino país a través de tarjetas. Tarjetas prepago en la misma modalidad de la que usamos nosotros de este lado. O usamos, más bien, ya no se usan. Para recargar los servicios telefónicos. ¿Recuerdan? Usted compraba una tarjeta, la rayaba, ponía eso en el teléfono y le caían unos minutos. Algo muy similar a eso para que la gente tenga energía de aquel lado. Pero ¿qué pasa? Que la constitución de ese país prohíbe que empresarios de otras naciones, o más bien dominicanos, si no me falla la memoria ahora, hagan ese tipo de inversión allá. Entonces, para allanar ese camino, se necesitaba la figura del presidente, en este caso, Luis Abinader. Pero ya eso pasó. Aún así, empresarios convencionales, políticos metidos a empresarios, empresarios metidos a políticos, todos conforman hoy día ese proyecto económico en el cual ellos van guiados por el hecho de que ese mercado mítico de unos 25 millones de consumidores, 11 millones dominicanos y el resto del vecino país, de la vecina nación, 25 millones de consumidores, una sola isla, 25 millones de consumidores de golpe y porrazo. La razón auténtica por la cual se está presionando para que este asunto, miren, este asunto se dé, es la consecución, la consumación de ese mercado de 25 millones de consumidores. Se le vende al presidente la cantaleta de que la economía de la isla, oigan esto, producción, será más pujante. Se le presiona al presidente para que vaya en esa dirección. Pero eso no es tan fácil, hijos míos. Por más dinero que tengan ustedes, ningún presidente se va a sentir cómodo para sí mismo en su amor propio cuando le digan que él tiene que aceptar en su país lo que el resto del mundo no acepta. Eso no es cónsono a la ontología del ser humano, porque el ser humano solo acepta lo que los demás aceptan y rechaza por reflejo y efecto mimético e incluso hasta por empatía los que otros rechazan. A esa gente, los vecinos de al lado, nadie en el globo terráqueo los quiere. Pero nuestros empresarios, guiados o embriagados, señores, por un espíritu crematístico de hacer dinero, lucro sin fina como de lugar, ellos solo piensan en esa meta. Un mercado de 25 millones de consumidores en donde la exportación o si se quiera hasta importación de nuestros productos al vecino país no tenga que pagar aranceles. Porque por más desordenados que ustedes vean a esa gente, ¿adivinen qué? Producto que pase por sus aduanas, producto que tiene que pagar impuestos. Al menos en eso, o aranceles, al menos en eso, esa gente está organizada. Y no nos enojemos, digamos, caramba, ojalá y sea así en todo lo demás. Lo que estoy planteando, señores, acá, en este capítulo de donde se cae el show, es que los auténticos responsables de todo esto son nuestros propios empresarios. No ya por el tema de la mano de obra barata. Yo diría, dándole un poco de honorabilidad a lo que ellos plantean, tiene que ser que ellos van a operar sobre la base del gran economista francés, Jean-Baptiste Seyck, cuando planteó que la oferta crea su propia demanda. Vamos a absorber a los nacionales de la vecina nación para tener su mano de obra barata. Pero en la misma línea que tenemos, su mano de obra barata, ellos van a producir productos que serán consumidos por ellos y por nosotros, los dominicanos. El problema es que ellos enfocados en esa meta no han tenido tiempo para pensar en la repercusión social de eso. Una repercusión que se sintetiza en una palabra, responsabilidad. Si ustedes usan su poder y su dinero para hacer que un presidente se desmonte a sí mismo y acepta aquello, lo que va a traer eso a nivel social será un malestar que va a poner en duda su negocio a mediano plazo. Y poco después hará que desaparezca. Porque no hay forma humana en la cual estas dos culturas se entiendan de manera armoniosa. Hay quienes dirán, pero bueno, esa gente ha estado con nosotros todo este tiempo. Bueno, pero una cosa es el individuo que va y viene. Una cosa es tenerlo ahí entendiendo usted que esa persona en última instancia no tiene más derecho que usted sobre esta tierra. Pero créanme que las cosas van a cambiar cuando un día se pare alguien y diga ¡He ahí sus hermanos! Aquí ellos tienen igual o más derecho que ustedes. Y créanme que terminarán siendo más derechos. Nunca iguales. Porque cuando el débil se siente en igualdad de cara al que hasta hace poco era fuerte. Lo que sigue no es mantener esa igualdad. Eso dura unos cuantos días. Después de el débil el débil ya anivelado ese débil anivelado al que era poderoso lo que busca es írsele arriba. Eso es muy humano. Entonces nuestros empresarios no están calculando el drama social un drama social que nos hará vivir en una olla de presión que cuando explote va a llevarse de cuajo la tranquilidad que ellos necesitan para operar los distintos negocios en los que estén involucrados en ese fastuoso mercado para ellos de 25 millones de consumidores. Todo esto señores que tenemos con este tema de los vecinos tiene su base en que ahora de jura a Dios nuestros empresarios quieren ese anhelado mercado de 25 millones de seguidores consumidores dije esto del YouTube y los seguidores pone uno a veces a delirar 25 millones de consumidores ellos quieren eso y van a sacrificar nuestra paz social porque a ellos todos los malestares que esto genere no les van a causar problemas o al menos si lo entienden porque en última instancia si el barco se hunde ellos siempre tendrán plata para comprar un billete en primera fila coger un avión y largarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!